Señores, ya está claro. Bueno, Palma, os ha quedado un poco crudo el pescado. Chisco y Joana, el pescado está un poco hecho. Es una pena para un pescado de esta calidad. Y Sandra y Bárbara, pues el punto de cocción era aceptable y las presentaciones aceptables para poco tiempo que tenéis. Y la pareja ganadora es... Sandra y Bárbara de Abre. Como todo cría, no lo esperaba. Me ha emocionado mucho, me ha puesto muy contenta de que lo hayamos hecho bien las dos juntas y que lo hayamos hecho bien, que nos lo hayamos merecido. Me ha gustado.